Si dicen realmente lo que dicen en la tele, porque la verdad es que nosotros todavía no hemos tomado información que hemos recautado nosotros, es todo por lo que vemos en la tele. Si es como dice la tele, esta persona tenía arriba de 50 contravenciones, ¿cómo una persona así puede seguir conduciendo? Lo que más pido es justicia y poder esclarecer esto, que no sea un caso más como los que venimos viendo hasta ahora en la tele, que todos los días prendemos la tele y pasa en caso, en caso. Tenemos que parar creo que con esto, no puede continuar. No puede continuar porque no me salen palabras ahora, porque es muy doloroso lo que está pasando la familia y yo, que era mi sol, era mi vida, hacía seis meses que estábamos juntos, pero no sé, para nosotros siempre hacíamos, era como que más tiempo hacíamos, porque éramos el uno para el otro. O sea, nos necesitamos mutuamente. Y bueno, la mayoría, teníamos proyectos armados, viajes, y bueno, un montón de cosas que piensan. En esto, no sé, siento que se detuvo el mundo y no sé cómo continuar también, o sea, si estoy sacando fuerza es para poder esclarecer esto, porque no quiero que quede como un caso más, no vuelvo a repetir, no quiero que quede un caso más como todos los que hay. Y si esa persona hizo lo que hizo, tiene que pagar, tiene que quedar tras reja y bueno, y quedarse ahí, quedarse ahí porque lo que hizo fue un crimen. La destrozó toda, la dejó tirada en el piso e inclusive quería huir. Si la gente que pasaba ahí no lo frena y no sé qué hubiese pasado con esta persona, por lo menos, bueno, podemos saber, podemos conocer quién fue, ¿me entendés? No sé si no buscarlo porque sería peor todavía. ¿Cómo fue que te enteraste de arriba? Porque vos estabas viviendo también en Buenos Aires. Estaba en mi trabajo y recibo un inbox a través del Face de una compañera de trabajo de ella, que diciéndome que me comunique urgente al consultorio donde ella trabajaba. Automáticamente agarro yo y empiezo a llamar al consultorio. No me atiende nadie. A los cinco minutos me entra una solicitud de amistad también en el Face, lo acepto y era el mejor amigo de ella. Que el mejor amigo, ella trabajaba para la tía del mejor amigo. Y bueno, cuando me quiero comunicar yo con el amigo a través del Face, porque no tenía otro medio, me entra una llamada con un número que no conocía y era esta persona. Y yo ahí me empecé a preguntar, ¿pero qué le pasó? Él se quebró y bueno, me dio la noticia que nunca en mi vida hubiese querido escuchar. ¿Este, pero vosotros realmente lo supiste por teléfono? Por toda la Fundación Provincial. Lo que pasa es que en Capital es distinto a lo que es pueblo, a lo que es un pueblo, que vas y nos conocemos todos y si no tenés el número lo conseguís por algún vecino o por ahí. Allá en Capital es un mundo aparte, a nadie le interesa nada, o sea, cada cual anda en su ritmo. Tenías planes vos con López, ¿no? Muchos planes. ¿Eres un viaje? En menos de... en una semana, el periodo del carnaval, entramos de vacaciones los dos íbamos a ir de vacaciones a la Catarata. Ya estaba pago el viaje. Teníamos planeado después de venir de las vacaciones, ya estábamos buscando un departamento de tres ambientes, porque cada cual vivía en su departamento y no podíamos continuar así. Estábamos gastando plata de gusto. Entonces, teníamos planeado ya irnos a vivir juntos. ¿Cómo la conociste, Darío? Contanos un poco. A ella la conocí cuando ella tenía 14 y yo tenía 21. Ella iba mucho a América a bailar y a través de un amigo que teníamos en común. La conocí ahí, en Beriche de América. Bueno, salimos un par de veces, pero no fue lo mismo que fue ahora. Y después, casi de seis años, nos volvimos a encontrar también a través de Facebook, porque la verdad que habíamos perdido contacto ambos. Ninguno sabía que era la vida del otro. Y bueno, yo venía también de sufrir, hacía 15 días, de sufrir una pérdida muy grande, que era la de mi abuela, y hace 16 años atrás sufrí la pérdida, creo que, no sé, de las tres, cuál es la más peor es, la de mi madre. Y bueno, y era la persona indicada para sacarme de la depresión donde había caído. Y Dios me la puso en el camino y después de seis meses me la volvió a sacar. Y otra vez de vuelta a remarla y a pelear por lo mismo. O sea, la verdad que no sé, si tenemos fuerza, creo que es por ella nada más. Y quiero agradecerle, por todo. Darío, muchas gracias. No, ustedes, por favor, gracias. Y agradecerle también a toda la gente que se está preocupando por esto. Porque creo que toda la gente, como yo, como la madre, como la familia, como todas las personas que la querían de ella, queremos que se esclarezcan esto. Que se esclarezcan de una vez por todas. Porque no pueden seguir muriendo gente inocente. Cuando en la calle está llena de gente criminal. Gracias. No, tú, por favor.